Y amarte hasta la muerte, pero ahora me arrepiento, y amé perdido el tiempo. Y me sufrí para hablar de tus besos, que me tuve querido, que me vayas. Y me sufrí para hablar de tus besos, que me sufrí para hablar de tus besos, que me sufrí para hablar de tus besos. Y me sufrí para hablar de tus besos, que me sufrí para hablar de tus besos. Y me sufrí para hablar de tus besos, que me sufrí para hablar de tus besos. Y me sufrí para hablar de tus besos. Y ahora el piano contigo tiene un parecido, pero distinto, encendimientos. Y me sufrí para hablar de tus besos. 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 Y me sufrí para hablar de tus besos.